Hola, este soy yo, el doctor Alejandro Digo Krojetovic, y esta es mi materia, evaluación de impactos y sistema de gestión. ¿De qué va esta materia? Ahora les cuento. Imagínense que tienen un burrito y un arbolito, y eso lo llamamos el ambiente. En este lugar solamente hay un burrito y un arbolito. Y resulta ser de que alguien quiere construir una carretera que llamamos proyecto, que le va a pasar por encima al burrito y al arbolito. Eso que le llamamos pasar encima, lo llamamos impacto. Ahora, lo que uno quiere es reducir el impacto. ¿Cómo lo vamos a reducir? Bueno, haciendo que la carretera pase alrededor del burrito y el arbolito, con lo cual hemos reducido el impacto. Eso precisamente es la materia de evaluación de impacto. Es evaluar impactos de un proyecto sobre el ambiente y tratar de reducirlos de alguna forma. ¿Qué van a ver en la materia? Conocimientos. Pero más importante todavía que eso, que además de los conocimientos, lo que se necesita ahora para trabajar en grupo. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Trabajar en equipo, habilidades de comunicación y adaptarse al nuevo mundo que se viene, el nuevo mundo del trabajo. Y todo eso es tan importante también como los conocimientos. Cualquier cosa pueden escribirme a mi mail. ¡Chao!